... Una guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales, entre hermanos, amigos, vecinos, compañeros. Aquello fue de locos. Unos ganaron, sí, aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente, pero ¿es que acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska. Prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Muy buenos días y bienvenidos. Hoy es miércoles 15 de diciembre de 2021. Son las 9 y 48. Las 8 y 48 de las Islas Canarias. Estás escuchando el boletín de tráfico de Oceania Radio que además lo podéis ver en YouNow, en Twitch y en Trovo. Yo soy Lorenzo Sastre y me podéis acompañar en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze. Empezamos nuestro viaje por Cataluña con circulación fluida en general. Los accesos o mejor dicho la provincia de Barcelona los encontramos con circulación fluida con algunos puntos de tráfico moderado en la B23, B10 o también en algunos puntos de la C38. Continuamos nuestro viaje y nos vamos ahora hasta la provincia de Girona con circulación fluida en general con algunos pequeñísimos puntos de tráfico moderado sin importancia. En la provincia de Lleida también encontramos circulación fluida al igual que en la provincia de Tarragona. Así que nos adentramos en la ciudad de Barcelona donde podemos ver que la circulación se encuentra fluida con puntos de tráfico moderado dentro. Nada fuera de lo habitual a esta hora de la mañana en la ciudad condal. Nos vamos a la Comunidad Torentiana con circulación fluida en general con los accesos a la ciudad de Valencia fluidos. Tenemos un poquito de tráfico moderado en los puntos habituales que solo hemos encontrado esta mañana. A esta hora de la mañana hay que decir en la V30 entre Valencia y Cuart de Públet, entre Paterna y Cuart de Públet y cerca de Alboraya con un poquito de tráfico moderado. Lo habitual a esta hora de la mañana nada fuera de lo habitual. En la región de Murcia presenta circulación fluida y nos vamos ahora hasta Andalucía con circulación fluida con los accesos a Sevilla fluidos. Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón también presentan circulación fluida con los accesos a Zaragoza fluidos. Navarra y La Rioja cuentan con circulación fluida. Por cierto, en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra y La Rioja tenemos que ir con mucha precaución por nieblas. Así que habrá que circular con precaución en estas carreteras. La Comunidad de Madrid presenta circulación ligera con puntos de tráfico moderado denso y tráfico inusual en la M40 en su cruce con la M607. Colmenar, donde tenemos tráfico denso, 18 minutos para hacer 800 metros son 17 minutos de retraso. La buena noticia es que está mejorando. También tenemos un par de accidentes, por ejemplo, en la M40 cerca del barrio del Cerro del Castañar. En este caso, David Avilev 31 ha sido el usuario que ha reportado este accidente, que está reportando tráfico de nivel moderado. También en la A5 cerca del aeropuerto Madrid 4 Vientos, encontramos un accidente de tráfico reportado hace 7 minutos con pequeñas retenciones de nivel moderado denso en esta vía por este accidente. En la salida 4 de la A6, dirección Ciudad Universitaria, encontramos también otro accidente. En este caso, reportado hace 27 minutos y cuenta con tráfico moderado asociado. Y en la salida 79, el cruce con la M509 de la M50, cerca de Maja la Onda, hace 4 minutos ha sido reportado otro accidente que está reportando tráfico de nivel moderado. Por último, en la avenida Pío 12, cerca de Madrid, encontramos un accidente reportado hace 13 minutos que está reportando tráfico de nivel moderado. Nos adentramos en la ciudad de Madrid. Vemos como la circulación se encuentra bastante fluida, con puntos de tráfico moderado. Lo habitual a esta hora de la mañana en la capital del país. Momento para irnos hasta Castilla y León, con circulación fluida. Y en el norte, Galicia y Asturias, con circulación fluida. Cantabria y el País Vasco también cuentan con circulación fluida. Momento para irnos a las islas. Les y las varias presentan circulación fluida, con tráfico inusual. La MA13 entre Binisalem y Santa María del Camí. Tráfico denso. 15 minutos para hacer 8,7 kilómetros. Son 10 minutos de retraso. Podemos ver como ya se ha abierto la circulación en esta vía. Que estaba totalmente detenida hace un poquito más de 30 minutos. Este accidente ha tenido lugar... Esto es debido a un accidente que ha tenido lugar en la MA13 cerca del polígono de Sonjaud. Sonjaud, que ha sido reportado hace más de media hora por Mekgerzer. Y también tenemos otro accidente en este caso. Uno que habíamos dicho que teníamos que estar muy pendiente de él. Pues en la MA19 cerca del polígono de Sonoms. Hace más de media hora que se había reportado un accidente que se acababa de producir en nuestro anterior boletín. Y ahora podemos ver que está reportando tráfico de nivel denso. En las Islas Canarias tenemos circulación fluida en estos momentos. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también contamos con circulación fluida. Hasta aquí la información del tráfico. Actualizamos esta información a las 12 del mediodía. Ahora os dejamos con las mañanas tropicaleras. Buenos días. Entró en esa habitación. Registró sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde en una serie de abstrusos experimentos químicos que suponían un gran calentamiento de retortas y destilaciones. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí. Lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales. Como Sherlock Holmes, narrado por José Coronado. Prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news Y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze. Prueba Audible.ocio.news 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 Gracias.